Eternamente dice más o menos, más o menos Y desde entonces yo tomé De vuelta a mi vida Y hiciera siempre el día de hoy No hubiera pasado Pero jamás me olvidaré O que es mi vida Eternamente te haré Y a ver a tu lado Eres la dueña de mi amor De la vida herida Cuando te beso siento que yo Que soy sincidioso Por eso siempre le diré De nuestra moralidad Eternamente te amaré Y en el amor 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 Gracias.